Los cines Odeon son desde hoy más accesibles para los Minus Válidos, ya que se ha puesto una plataforma elevadora para que las personas de movilidad reducida puedan bajar la empinada escalera de acceso a las salas de los cines. Además, en la puerta de entrada se ha eliminado el escalón y se ha instalado una rampa. Antes de la actuación, que ha costado en torno a los 28.000 euros, los Minus Válidos tenían que entrar por la puerta de atrás. Esto no quiere decir que antes no pudiera alguien con alguna discapacidad, alguna persona en silla de ruedas, alguna persona con poca movilidad no pudiera entrar al cine, evidentemente, pero entraba por la parte de atrás y en unas condiciones que no son las más idóneas. A partir de ahora, todos los usuarios, todas las personas, van a ver facilitada su acceso a esta sala. El programa de accesibilidad a las dependencias culturales se ha completado con la instalación de una amplia rampa en la entrada del Gran Teatro. Estas actuaciones responden a las numerosas quejas recogidas en la OMAC con respecto a la accesibilidad de estas dependencias.